El motivo de este encuentro aquí en la mañana de hoy está con nosotros la comisión, además también en nombre de la gobernadora, Angel de Jesús y Alejandra. Señor, al hacer queso un poquito más, por favor, para que puedan recoger la comisión. Sí, muy buenos días. Estamos acá con la comisión organizadora del Carnaval de Santiago. Aquí el señor asistente, la gobernadora, y nosotros para informarle a la población que la Policía Nacional está organizando la estructura de trabajo de manera que la seguridad se garantice en todos los eventos que se celebren durante el mes de febrero. Como viene celebrándose tradicionalmente ese Carnaval, la policía juega un rol importante como ente garante de la seguridad pública. En ese sentido, este año no va a ser la excepción. Seguiremos brindando nuestros servicios. Estamos enfocados en que este año sea mucho más efectivo todavía, pero mucho más todavía vamos a intervenir en los barrios para que cuando concluyan las actividades propias del evento de Carnaval en las avenidas Las Carreras y en el área monumental, en los barrios a la gente se le brinde seguridad, dado que muchos jóvenes y personas se trasladan a los mismos y se realizan actividades en esos lugares también. De manera que podamos decir que en este mes de febrero que se aproxima, pues tengamos un mes patrio donde se celebren las actividades en Carnaval, pero brindándole seguridad como es lo que se desea. Calditos de agentes en general que tendremos en las calles diseminados al menos en el área.